Cuenta la leyenda que una vez un calvo furioso y despiadado, que habitaba en lo más profundo de su guarida, comenzó a analizar las marcas de suplementos más punteras del mercado. Anhelando saber la verdad, se encerró en su cueva durante días para efectuar todas las investigaciones pertinentes. Deseaba con ahínco arrojar luz a la oscuridad, una oscuridad que nadie jamás esclareció. Una oscuridad donde en lo más profundo de sus entrañas habita la verdad, escondida como un preciado tesoro. Hoy nuestro calvo valeroso nos trae el primer episodio de esta fantástica serie. Bueno, 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 no seré yo el calvo del momento. Chicos, tenemos a toda la comunidad fitness expectante a cada uno de nuestros movimientos. O sea, sé, yo no quiero ser el ombligo del mundo, pero es que llevo semanas recibiendo el mismo mensaje. Pico, ¿cuándo subes los análisis? Bueno, mis calvedades, pues la espera ha terminado y hoy venimos con el primer análisis. El primer análisis que ni más ni menos es de la marca Procis. Pero antes de empezar vamos a hablar del dinerico. Este análisis ha costado ni más ni menos que 530 euros. El del fondo a la izquierda, el que nunca se entera, has oído 530 euros. Apúntalo en el cuaderno. 530 euros porque todos los valores que salen en el ensayo están acreditados por la ISO 17025. Y ahora tú te estarás preguntando, ¿qué es eso? Venga, pregúntatelo. La ISO 17025 es una normativa internacional desarrollada por la Organización Internacional de Normalización, que a su vez está compuesta por diversas organizaciones nacionales de estandarización. Madre mía, ¿cómo suena eso, colega? Es una norma que solo la tienen los laboratorios que han demostrado ser técnicamente competentes y que sus resultados son veraces. Vamos, canelita en rama. Canelita en rama como el amor de ella. Pero Piquín, recuerda, ella no te quiere. Asúmelo, deja de escribirla. Cabe señalar y agradecer desde aquí la participación de unos valerosos piratas que empujan desde la sombra. Unos valerosos piratas que han donado para que esto sea posible. Porque yo soy más pobre que una rata y yo 530 euros por un análisis no me puedo permitir. Muchísimas gracias, os mando un saludo, donantes desde la sombra. Muchas gracias. Bueno, la marca analizada y el concentrado de proteína en concreto analizado es este. Ven aquí, no tengas vergüenza. Ven aquí. Este bote, que nunca se ha vendido, igual solo 400 millones de veces, esta vez hemos optado por una proteína muy demandada en un sabor muy demandado, porque es sabor chocolate. Lo cual quiero hacer aquí un inciso. ¿Existiendo el sabor de chocolate, de verdad hay personas que compran en otros sabores? Pregunto. Yo siempre chocolate. Bueno, fuera de bromas, proteína muy demandada en un sabor muy demandado, porque recuerden, las personas normales pedimos chocolate, los raritos piden vainilla. Ahora un montón de personas que cogen otros sabores dando dislike al vídeo solo por mis bromas. Bueno, pues como siempre, yo personalmente llevo el bote al laboratorio. Yo llego y le digo, toma, analiza esto. Por cierto, no os he dicho, pero el laboratorio ha puesto aquí unas pegatinas con unos números. ¿Vale? Como lo llevo yo, pues digamos que puedo hacer equipo de investigación y con la participación de esta pequeña gran cámara, digamos que os puedo traer partes de la conversación de Pico con el químico. Y bueno, pues os voy a enseñar las partes más relevantes de dicha conversación. Y estos son los informes, los originales. Ya te dije, pero si sería acreditado, vale, este va acreditado. Y el otro no tiene el sello, pero si te metes, aquí es una notación porque yo no mandarlo a Dinamarca. Este es difícil encontrar laboratorios, ya te digo, que tengan acreditación para todos y para de esto. Ah, Dinamarca. A un laboratorio de Dinamarca, aquí te lo pones. La leche, lindita. Pero bueno, está acreditado. Está acreditado. Si está acreditado, no por el A, o el correspondiente a Dinamarca, en la que es la Asociación Española de Acreditación, en Dinamarca por la que te pongan aquí. Tal, tal, tal. Dinamarca, no sé qué es todo. ¿Vale? Ha habido que mandarlo ahí. La leche, lindita. ¿Qué pasa? Que en España no hay. Pues... Si hay alguno, lo desconozco. Yo con esa gente trabajo muy bien. Vale. Entonces, hasta ellos el alcance que tienen es para el básico. Si tienes en A. Si hay algún con asterisco, igual les falta alguna cosita. Pero al final se va a salir. Pues vale. Sí. Vamos a aprovechar uno. Pues bueno, estaba bastante parejo. ¿Vale? En el análisis he visto que hay dos proteínas que prácticamente no hay, que es la hidroxiprolina y la O, no sé qué es. Estas dos que están menor de cero de límite cuantificada. ¿Es un aminoácido? Sí, claro. Y van por hacer dentro de un grupo de aminoácidos, proteínas, vamos. Están dentro del grupo de análisis. ¿Vale? Para hacer la totalidad, pues es bueno tenerlo en cuenta. Porque te pueden meter hidroxiprolina, que marca como proteína y realmente no es uno de los aminoácidos habituales. Y han comprobado eso. A ver, cuando se trabaja en estos equipos, no antes se hace cromatografía. Entonces, ahí es cuestión de la planta de patrones que tú tengas. Estos como estarán dedicados, yo qué sé, a tema específico, a copaje, a ver cosas, posiblemente tengan un único muy amplio de patrones. Ya. Entonces, claro, una vez que tú pones la muestra, te saca todo lo que hay. Pero taurina no tenían como patrones. Taurina no tenían. Qué pena. Ese no tenía. Qué pena. No hubo, ya les pregunté y no hubo manera. No lo sé si... Qué pena. Igual no lo hacen por este método, es por otro específico, pero en el aminobroma no lo se acaban, ¿vale? Vale, pero entonces, tú como conclusión personal... A mí como conclusión personal me parece que este producto es más real, porque con el etiquetado, que el otro del Nubaya, que los racientes, que no cuadraban. Es que se fue un... O sea, aquello que... O sea, no, ya, y encima, las... No estaba ni cuidado el tema. Bueno, mis calvetes, no os hago sufrir más, que ya sé que tenéis más expectación por los ensayos que por el amor de ella. Yo, a diferencia de ella, no os haré sufrir más. ¡Vamos! Bueno chicos, comenzamos primero con el ensayo de los valores básicos. Proteína, glúcidos y lípidos. Descripción de la matriz, complemento alimenticio en polvo, fecha de recepción, fecha de inicio del análisis, remitido por cliente, temperatura de recepción, bueno, temperatura ambiente, supongo. Referencia, ta 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 ta, proteína, concentrado de suero con chocolate. Envase, precintado, lote, importante el lote. Referencia, procis, cien por cien, wey. Esta parte la voy a leer relativamente rápida porque luego hay un resumen, ¿vale? Pero bueno, aquí te pone el método, método interno, ta 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 tal, método interno, ta 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 tal, método interno, ta 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 tal. Vale, esto quizás sí que es más importante. Proteínas, método, método interno. Dumas, hay dos tipos de ensayos, ¿vale? Tanto el Dumas como, esperad a ver si lo digo bien, ¿eh? Hegdal, se escribe así, imposible de pronunciar. Pues ambos ensayos cuantifican la proteína en función del nitrógeno que sale. Quiero decir, si salen 72 gramos de nitrógeno, este ensayo te lo representa como si fuera proteína. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchas sustancias o compuestos nitrogenados que desprenden nitrógeno, pero no es proteína como tal. Entonces digamos que estos ensayos básicos son inconcluyentes cuando quieres saber de verdad si te están dando proteína. Para eso está el ensayo del aminograma, que lo vamos a ver después, que ese es el que de verdad te va a decir si hay proteína o no, o cuánto nitrógeno es achacable a los aminoácidos. Entonces digamos que tanto este método como el otro cuantifican todo el nitrógeno total como si fuera proteína. Aunque no lo sea, y sea de otros compuestos nitrogenados que obviamente desprenden nitrógeno. Por eso vuelvo a recalcar, es sumamente importante si quieres ver la calidad de un producto de este tipo, que sepas el aminograma, que lo desgloses. Es sumamente importante porque esto es muy inconcluyente. Y luego lo vamos a ver. Vale, el sodio, método interno, tal, 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 tal. Bueno, voy a ir rápido porque es que si no esto se va a alargar en exceso. Pero de otra forma la información, podéis hacer una pausa y leerlo tranquilamente. Oposición de azúcares, método interno, tal, 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 tal. Aquí desglosa todo, fructosa, galactosa, glucosa, lactosa, mayosa, sacarosa. Hidratos de carbono, método interno, por cálculo, tal. 17,8, bueno, 18 redondeando. Una cosa que se me olvidaba de comentar antes. Como podéis ver aquí pone proteína es nitrógeno por 6,25. 6,25 es el factor escala de los alimentos. Entonces, todo el nitrógeno que salga en el ensayo luego se multiplica por 6,25 y el resultado digamos que es proteína. Pero como os he dicho antes, si no sabes la cantidad de aminoácidos, puede ser proteína o no. Y ha cuantificado el ensayo que hay 72 gramos de supuesta proteína, ¿no? En función del nitrógeno. Vale chicos, aquí os enseño la acreditación ENAC y para ser completamente leal a la verdad, os voy a decir una cosita. A este disco, los ensayos de actividades marcados no están amparados por la acreditación ENAC. Y esto hace referencia a los hidratos de carbono y al valor calórico. Todo lo demás, absolutamente todo, está amparado por ENAC. Vale chicos, seguimos leyendo el ensayo ya que hay un resumen. Valor energético, 405 calorías. Y en el etiquetado dice 368. Grasas 5,1. El etiquetado nos muestra que 6,4. Hidratos de carbono 18 gramos. Y el etiquetado decía 6,7. Proteína 72 gramos y el etiquetado dice 71. De todas formas, luego os voy a dejar una tabla donde está completamente resumido y se ve las diferencias. Vale chicos, importante. Se realizan con acreditación UNE EN ISO 17 025 ENAC. Vale chicos, pues aquí os traigo la tabla para resumirlo todo de una. En el ensayo, 405 calorías, etiqueta 368. Bueno, es una diferencia pequeña, diferencia 37. Ensayo, grasas 5,1. Etiqueta 6,4. Diferencia, menos 1,3. Las cuales saturadas 3,2 en el ensayo y en la etiqueta 4,2. Menos 1. Hidratos de carbono 18 gramos en el ensayo, 6,7. En la etiqueta 11,3. Una diferencia notable. De los cuales, azúcares 3,1 en la etiqueta 2,8. 0,3. Insignificante. Proteínas en el ensayo 72, en la etiqueta 71. Diferencia, 1. Al ensayo 0,5, etiqueta 0,3. 0,2 de diferencia. Vale, chicos, comenzamos con el ensayo del aminograma. Complemento alimenticio en polvo. Bueno, información, si queréis lo paráis y lo leéis. Proteína, concentrado de suero, con chocolate, envase precintado, el lote otra vez, referencia a Procis, whey. Análisis físico-químico. Triptófano, 1,48, que son gramos por cada 100 gramos de producto. Bueno, voy a ir pasando porque luego hay un resumen, ¿vale? Pero os voy a enseñar todo para que veáis que aquí no hay ningún tipo de trampa. Y el que quiera, que lo pare, ¿vale? Datos a tener en cuenta. Hidroxiprolina, que yo no tenía ni idea de lo que era. Pero me comentó una cosita el químico. Básicamente me dijo que se podían alterar los valores de nitrógeno con esta sustancia y con esta otra, ornitina. Como podéis comprobar, no hay prácticamente nada, lo cual me dijo que muy bien. Luego yo, buscando información sobre estas sustancias, que yo no tenía ni idea, pues son aminoácidos no proteicos, ¿vale? Y quiero entender que desprenden nitrógeno. Vale, chicos, como podéis comprobar, asteriscos, pero que nadie se asuste. Está todo completamente acreditado. Yo os lo voy a enseñar ahora. A diferencia de antes, en el básico, que los asteriscos hacen referencia a lo que no está acreditado, aquí es al revés, ¿vale? Símbolo tal, 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 identifica los test bajo acreditación en ISO 17025 Danac. Y voy a explicar esto de Danac para que nadie se asuste. El laboratorio donde yo lo llevé, como sabía que yo quería todos los valores del aminograma acreditados y él no me lo podía proporcionar, pues me echó un cable y buscó un laboratorio que estaba muy, pero que muy especializado en este tema, de hecho tan especializado que han buscado sustancias o aminoácidos no proteicos. Y este laboratorio está en Dinamarca, pero que nadie se asuste porque está bajo la acreditación ISO 17025, que es una normativa internacional. Y el Danac equivale en Dinamarca a Enac dentro de España. Por lo cual, la veracidad es similar. Un laboratorio en Dinamarca con Danac y la ISO 17025 es el equivalente a un laboratorio en España con Enac y la 17025. Ya está. De hecho, como opinión personal, este laboratorio es muy pepino, porque vuelvo a repetir, está bastante especializado en ese tema. Porque nadie que no esté especializado en algo tan concreto y específico va a tener la acreditación para dichos valores. Y es que este encima te buscaba cosas... ¡Qué ojito! Vale chicos, ahora yo he hecho un blog de notas para que nos aclaremos más fácilmente. Aminoácidos en base por 100 gramos de proteína. ¿Por qué os digo esto? Porque en el envase, básicamente, te sale el aminograma por cada 100 gramos de proteína. Que no es lo mismo que 100 gramos de producto, porque 100 gramos de producto supuestamente tiene 72 gramos de proteína. Pero he hecho una regla de 3, ¿vale? Ahora lo explico todo fácilmente. Esto es por cada 100 gramos de proteína. Pero haciendo la regla de 3, esto es lo que contiene 100 gramos de producto, que son 72 gramos de proteína. Entonces, según el envase, tiene que tener esto. ¿Vale? ¿Ha quedado claro? Bien. Y estos son los aminoácidos del ensayo. Este es el valor real. Todos estos aminoácidos acreditados por la ISO 17025. Este es el valor real. Bueno, pues habiendo hecho la regla de 3, podemos comparar. Porque el ensayo te saca el aminograma por cada 100 gramos de producto. En el envase de alanina, 3,6 es lo que debería llevar por 72 gramos de proteína. Y el ensayo real dice que tiene 3,86. 3,8. Una diferencia muy pequeña. Por lo cual, lo veo bastante bien. Arginina, 1,5. En el ensayo dice que tiene 1,92. Una diferencia tolerable. Acido aspartico, 7,92. 7,98. Se aproxima muchísimo. Cistina, 1,6. 1,7. Se aproxima muchísimo. Fenilalanina, 2,2. 2,3. Se aproxima muchísimo también. Glicina, 1. 1,38. Se aproxima muchísimo. Glutámico, 13. 12,9. Joder. Casi lo calca. Listidina, 1,2. 1,28. Prácticamente lo calca. Isoleucina, 4,6. 4,4. Leucina, 7,4. 7,9. Lisina, 6,9. 6,6. Meteonina, 1,6. 1,7. O sea, es que está muy bien. La verdad que fue una grata sorpresa cuando vi que cuadraba bastante bien. Porque son diferencias tolerables. Y hay una buena correlación. Prolina, 4, 4,4. Serina, 3,3. 4,02. Tirosina, 1,9. 2,1. Treonina, 4,8. 5,44. Balina, 4,2. 4,2. Triptófano, 1. 1,48. Esto que nos indica que no hay ningún valor disparado y que digamos que hay una diferencia tolerable en la mayoría de los casos. Vale, chicos, recordad una cosa. Yo soy un señor cualquiera de la calle. Lo que pasa que me intento informar. ¿Y qué es lo que hice? Con la ayuda de cuatro químicos yo creé un grupo de WhatsApp y me estuvieron echando una mano. Entonces os voy a traer cierta información o ciertas hipótesis que hemos sacado entre todos. Una cosa muy importante es que si tú tienes el aminograma del producto desglosado en el ensayo, lo puedes comparar con el aminograma que se esperaría del suero de la leche. Porque recordad una cosa, esto es un concentrado de proteína de suero de leche. El suero de leche tiene un aminograma establecido para cada 100 gramos de proteína. Por ejemplo, la carne tendrá su propio aminograma. El guisante, la soja, tiene cada uno su aminograma. Entonces el suero de la leche, por cada 100 gramos de proteína del suero de la leche, tiene un aminograma establecido. ¿Me habéis entendido, verdad? Vale, chicos, os lo explico aquí que me va a dar una embolia. El ensayo, este es el aminograma que nos sale por 72 gramos de proteína, ¿vale? Repito, el ensayo se hace por 100 gramos de producto. 100 gramos de producto tiene 72 gramos de proteína supuestamente y este es el aminograma que nos sale. Todo esto es impepinable, ¿vale? Os recuerdo que todos estos aminoácidos están acreditados por la ISO 17025. Entonces, haciendo una regla de tres, si este es el aminograma por 72 gramos de proteína, por 100 gramos de proteína, este es el aminograma que se espera. Este es el aminograma por cada 100 gramos de suero de leche, ¿vale? Entonces ahora vamos a comparar si de verdad hay una correcta correlación para saber si la materia prima del producto es suero de leche. Entonces, vamos a ir aminoácido a aminoácido. Alanina, 5,36, 4,5. Diferencia 0,86. Arginina, 2,66, 2,32. Diferencia, más 34. Aspartico, 11,08, 10,42. Diferencia, más 0,66. Vale, aquí se estoy poniendo cuando contiene más y cuando contiene menos, pero realmente aquí lo importante es que se asemeje lo máximo. Quiero decir, porque contenga más de un aminoácido no significa que sea mejor. Simplemente se espera una correlación lógica y unas diferencias mínimas. Glicina, 2,45, 0,6. Este quizás es el que más diferencia ha encontrado porque es más 1,85. Pero seguimos. Penilalanina, 3,3, 3,62. Este está muy parejo, 0,32 de diferencia. Glicina, 1,91, 1,74. Muy, muy, muy parejo. Glutámico, 17,9, 19,4. Menos 1,5. Istidina, 1,7, 2,2, tal, tal, tal. Bueno, chicos, os voy a dejar aquí. Si queréis darle una pausa. La cosa es que salvo este aminoácido, que hay una diferencia pues un poquito mayor. Este aminoácido y este aminoácido. El resto de aminoácidos creo que hay una diferencia bastante tolerable y creo que hay una buena correlación. Vale, para ser fiel a la verdad, triptófano 2,5, este valor lo desconocía, pero mis fuentes de confianza me han dicho que es en torno a 1. Bueno, en lo personal creo que el aminograma ha salido bastante bien. Quiero decir que son diferencias tolerables, no son significativas en la mayoría de los casos, salvo quizás algún aminoácido en concreto. Pero se ve que hay una correlación más o menos lógica, ¿no? Una correlación que cabe esperar. De un producto que dice que la materia prima es suero de leche y viendo el aminograma del suero de la leche, pues sí, hay una correlación bastante lógica. Bueno, chicos, seguimos hasta el fondo de la cuestión. Con la ayuda de los químicos, teniendo en el ensayo el aminograma, cada aminoácido desprende una cantidad de nitrógeno. Entonces, si tú tienes las cantidades de cada aminoácido, puedes calcular cuánto nitrógeno es achacable a dichos aminoácidos. Ahora aquí os dejo una tabla que indica eso, cuál es la cantidad de nitrógeno que desprende cada aminoácido. Entonces, haciendo unas cuentas muy sencillas, podemos saber cuánto nitrógeno del ensayo ha desprendido cada aminoácido. Y el ejemplo lo voy a poner aquí. Os cuento rápidamente cómo son las cuentas. 2,6 cantidad de aminoácido presente por 10,5, que es el nitrógeno que desprende en concreto este aminoácido, dividido entre 100. Y el resultado que sale es el nitrógeno que desprende en total este aminoácido. Vale, cantidad de aminoácidos en gramos y cantidad en gramos de nitrógeno que ha desprendido cada uno. Bueno, las cuentas las he hecho yo, chicos, cabe la posibilidad de que me haya podido equivocar, pero lo he repasado y creo que no. La suma total de todo el nitrógeno es 9,66755. Después, chicos, recordemos una cosa, que el nitrógeno que ha salido en gramos se multiplica por el factor escala de los alimentos. En este caso puede ser 6,38 o 6,25. Aquí tenía yo un poco de dudas. Aún así, he sacado los dos resultados para que veáis que tampoco hay una diferencia significativa. Si utilizamos este factor escala, nos sale 61 gramos de nitrógeno derivado de los aminoácidos. ¿Qué quiere decir esto? Que si no me he equivocado en mis cuentas, todo el nitrógeno que salió en el ensayo básico, que marcaba 72 gramos, de los aminoácidos se puede achacar 61 gramos. ¿Vale? Si no me he equivocado en las cuentas. Utilizando este factor escala, 6,25 nos sale un gramo menos, que me parece insignificante. Lo mismo, nitrógeno derivado de los aminoácidos. Conclusiones. Hay una buena correlación entre los aminoácidos del ensayo y los aminoácidos presentes en el suero de la leche. ¿Vale? Lo cual indica que la materia prima, en mayor o menor medida, es de calidad, puesto que el aminograma se asemeja mucho al aminograma del suero de leche. Esto que quiere decir que como se asemeja tanto, están utilizando la materia prima que prometen, en mayor o menor medida. Lo cual creo que es bastante positivo. Más cositas, 11,3 gramos de hidratos más en el ensayo frente al etiquetado. Diferencia notable. Si las cuentas no fallan, se puede achacar unos 60-61 gramos de nitrógeno a los aminoácidos del ensayo. Lo cual indica que en el peor de los casos sigue siendo un producto con una gran concentración de proteína. Quedándose a 10 gramos de lo marcado en el etiquetado. Pero vuelvo a repetir. Estas son cuentas que hemos hecho entre los químicos y yo. A ver, error humano. Queremos brindar a la comunidad con una información sumamente valiosa de la cual se va a beneficiar miles de personas. Por lo cual, ahora más que nunca, se agradece tu apoyo con este vídeo. Ya sea compartiéndolo, ya sea suscribiéndote o ya sea valorándolo de alguna manera. Dale por favor la máxima difusión y no te vayas muy lejos porque dentro de poco vendremos con más capítulos. Bueno chicos, muchas gracias por todo. Vuestro calvo de confianza se despide. Si no habéis visto este vídeo, lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calbotín, pinchad aquí. Bueno chicos, muchas gracias. Un saludo, un abrazo y hasta luego. ¡Gracias!